¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues esta ocasión les traemos un tutorial nuevo La neta, estuvieron pidiendo mucho la People 2 Entonces, aquí se las dejo Aquí les dejamos las notas para no hacer tan largo el video La canción está en tono de foa menor Vamos a tocar las las intros y los adornos a velocidad normal y después se los dejo con una velocidad un poco más lenta y con las notas. Ya saben, si les gusta suscríbanse, dejen su like comentario y compartan a la verga. Su compa lápiz, ánimo Mi bemol, re bemol si bemol y la bemol El intro lo vamos a dividir en tres partes Aquí les dejo cómo se escucharía la primer parte y después les dejo las notas Ánimo plebada Espero que les guste y les sirva su compa lápiz Pues bueno amigos, estas serían las notas de la primera parte Vamos a iniciar con un Si natural como apoyatura y pues estas serían las notas Aquí vamos a tocar varias notas graves y agudas con la apoyatura al inicio Do, 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 do Do, do Fa, fa, sol, la, sol, fa Aquí vamos a meter lo que es fa sostenido Fa, fa, sol, la, sol, fa Fa, fa, mi Así se escucha la segunda parte de la intro y estas son las notas Do, 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 si, la, la, sol Sol, si, do, si, do, si, la, sol Fa, mi, fa, mi Aquí metimos lo que fue do sostenido y mi natural Y para la parte final de la intro sería Do, re, re, mi Mi, fa, fa, sol Si, sol, la, fa Estas son las notas de el primer adorno que es terminando la intro va pegadito de la intro y estas son las notas Si, la, si, sol, fa, sol Si, la, si, sol, fa, sol Do, si, la El segundo adorno lo acaban de escuchar y estas son las notas Fa, sol, la, si, do, si, la, si, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si Para el tercer adorno vamos a llevar la apoyatura de fa sostenido Sol, la, si El solo intermedio es el mismo que el el de la intro Para el siguiente adorno estas son las notas Do, re, mi, mi, fa, fa, sol Llevamos la apoyatura Do, 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 mi, re, do, re, si, la, do, si, la, sol El siguiente adorno El siguiente adorno va pegado con el anterior y pues estas son las notas Fa, mi, fa, la, fa, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi El siguiente adorno La, fa, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do El siguiente adorno igual va pegado con el anterior Y pues estas son las notas El siguiente adorno es una escala cromática y vamos a salir de do El solo del final lo vamos a dividir igual en tres partes y pues estas serían las notas de la primera parte Fa, mi, fa, do, si, do, la, la, do, la, si Esta sería la segunda parte Sol, la, sol, la, sol, la, do, 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 si, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do, si, si, do Y para la parte final del solo estas serían las notas Sol, si, sol, re, si, mi, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa Y pues todo junto se escucharía más o menos así Espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten y compartan Déjenme aquí en la cajita de comentarios que otro tutorial les gustaría que subiera Compa Lápiz, ánimo, chao